Que los bañaron de slime, listos para presentar el siguiente blip, Zana Paola y Reinaldo Zavance, ¡vete! Bueno, esta categoría es súper importante, yo estoy muy emocionada porque ahora sí vamos a rockearles la vida. Sí, sí, el siguiente premio, el siguiente premio, estamos a punto de presentarlo y Mick está a punto de votar la casa por la ventana. Bueno, la artista o banda favorita es aquellos que ustedes eligieron para llevarse un blip a casa, pero solo uno va a ganar, ¿verdad? Sí, solo uno. El artista o la banda ganadora es la más escuchada y lo más importante es que cada uno de ustedes votó por este artista o banda. Pero bueno, 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 ya, no hay que, hay que conocer a los nominados. No hay que conocer a los nominados. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te parece si abrimos? ¡Abrimos! ¿Estás listo? ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Adi! ¡Gracias! Gracias.